estamos red y señores y señores a la cuenta de tres comenzamos a buscar sus detalles con agua 1 2 3 ya todos abajo o parados si quieren como ustedes lo prefieran señores y señores estamos casi redis está buscando el seco con todo buscan y buscan nadie encuentra el podcast y encuentra una casi casi hasta la mano la va a creer y aún así no la agarra vaya vamos a ver cuántos van al agua vamos a ver cuántos van al agua la alejandra la alejandra se tira el agua en la primera el seco se tira el agua la garza tira el agua la joana se tira el agua vamos a ver quién encuentra la alejandra casi encontraba la garza va con todo arrollando la garza por delante por detrás el seco va con todo la alejandra anda rebuscándose en el agua el seco anda con todo y encontró una el seco hay dos más todavía en el agua hay tres en el agua hay tres en el agua y la garza encuentra una mala alejandra sigue rebuscándose pero no encuentra nada todavía la alejandra armando y la joana joana encontró una culebra una espina a una culebra encontró una culebra alejandra 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 tocate la culebra, casi la agarraba Alejandra, anda una culebra con vos ya la vimos, Alejandra no es culebra cuidado Alejandra, Alejandra te llega Alejandra, la culebra Alejandra, culebra, culebra, culebra culebra, culebra, hija, culebra culebra, 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 culebra venga como la culebra adelante, 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 está adelante, adelante, adelante la culebra, la culebra y ahí o no hay ya botella, aquí ya no hay en el agua hay una quien falta ahorita vaya, adelante Alejandra, para la izquierda, a la izquierda fría, caliente, 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 abajo, abajo, caliente la encontró la Alejandra con todo y culebra vaya, vamos a ver, quien falta ya nadie vaya, sale el marica y Armando hola vaya, se le quiere hacer el paso a Sugar que ama un dolor de cabeza vaya, Sugar pero yo, cuando ya salga ah, si, falta una vaya, nos faltaba Pululo y Armando ah, pero Pululo ya sale ah, pues entonces que siga Armando y que salga Pululo se salió, Esteban, no encontró nada vaya, vaya, entonces espere, Armando, ponete las cosas tenéis que encontrarlas, papá tenéis que encontrarlas, ponétela ponétela vaya Sugar vaya, quiten esa de ahí y escóndansela entre Sugar y Armando que la buscan como DIN otra vez si, como DIN, como DIN como DIN que les cueste así que les digo amárrenlo, amárrenlo, amárrenlo amárrenlo, si, como DIN a LULO a LULO, no todo, si ah, no, si, a LULO de que, si, que me salís esperaste doble, como DIN triple, como DIN así, como el seco, mexicana como como el seco gracias ahí está, ahí está, viejo ahí está ya ahí está Armando vaya a cabo ya somos tú y yo tú y ella no voy a dejar por ahí que va como DIN vaya ya está voy a quitar esto de aquí salto, yo salto, ok vaya, denle una puertecita por favor una puertecita dos camaradas y sabes que es lo peor que siempre va a salir uno y ellos van a matar para que sigan no, Sugar entra ah, uno de ellos va a salir entonces ah, cierto porque entramos salió y Sugar entra Sugar pero no 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 me aguanta el palito al otro lado en la cuenta para que la pudiera de tener ah, pues sí para no vaya, sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz miren Wilber como viene emparejita camarote emparejita sigan mi voz sigan la voz de cama sigan la voz de cama sigan la voz de cama sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz sigan la voz sigan la voz sigan la voz el olorcito me llegó a Irón a Irón a Irón inteligente a Irón ajá a Irón el a Irón a Irón a Irón a Irón Se le fue, se le fue, se le fue. Se le fue, se le fue. Ahí está la chanca. Se le fue la yma. El chugar está caliente, la mano está frío. El chugar está caliente. El chugar está caliente. Se lo peor, se lo peor. Se la paga, se la paga. Se la paga, se la paga. El agua, el agua. Peleala. Ya está perdido. Calma. Cabal, cabal. El chugar está caliente. Cabal. Ya vas tres veces de comodín. Gracias. Ya va a eliminar. La madre va a matar. Ay, ya ya. El pobre chugar no encuentra nada. ¡Sigue mi voz! ¡Sigue mi voz! ¡Marica, me están bates los tres dedos! ¡Por eso! qué marica no entonces ayuden a amarrar por favor ayuden a amarrar ayuden a amarrar ayuden a amarrar y ayuden a amarrar ayudan a amarrarse unos con otros por favor marica seguramente ahí sí ahí sí bien llegaba marica y sí mi voz y no me tiré ningún pedo camarada todavía que hubiera dicho así a mí el oro de mi pedo pero no dije eso camarada es que querían andar detrás de usted cabal más con todo qué 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 vaya estamos casi red y Estamos casi ready Escondederos, agarren sus botellas Escondederos, agarren sus botellas Escondederos, agarren sus botellas Fíjense dónde las están escondiendo Para que nadie sepa dónde se escondieron Y dónde se esconderán Escondeleros, escondederos Escondederos, escondederos Escondan sus botellas Escondederos, escondan sus botellas Escondederos, escondan sus botellas Ahí, aquel sí está bueno, está chucho, pero Pero no, muy hasta allá no Escondederos, escondan sus botellas Escondederos, escondan sus botellas El otro, el otro Ahí, cabal Escondederos, escondan sus botellas Escondederos, escondan sus botellas Escondederos, escondan sus botellas Escondederos, casi estamos listos Escondederos, casi, casi listos Escondederos, casi, casi Escondederos, casi, casi Escondederos, casi, casi Escondederos, casi estamos listos Al suegro, nomás le lleva ¿Qué hora fue chugar? Casi estamos listos Vaya, entonces estamos listos Mexicana listo, Julio listo, chugar listo Bichito, bichito malilla listo Sí, entonces comenzamos siguiente ronda La una, la dos y regresamos A la siguiente video ¡Ay, chuga! ¡Ay, chuga!